¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RD, suscríbete, dale me gusta, comparte, ayúdanos a seguir creciendo. Gracias por el apoyo brindado, gracias de verdad de todo corazón. Nosotros estamos subiendo lo que es la palabra mágica del día en YouTube Shorts, así que ya lo saben, es algo que hacemos en distintas plataformas, lo grabamos tanto en la estación de radio como podemos grabarlo aquí y también podemos grabarlo en otro lugar. Se nos ocurrió que en las calles lo grabamos. Lo que suena en la calle, sí, Don Miguelo, señores, dice Bad Bunny es el mejor haciendo dembow. Ustedes saben que con la situación de los extraditables, la canción que lanzó Don Miguelo junto al lápiz, Mozart, La Para, que fue para el alfa, que para Foque, que los bañaperros, que los del bloque de búsqueda, en fin, pila de bandera, que eso. En breve voy a hablarte también de lo que es la tendencia, cómo va pila de bandera, nos dieron una advertencia, un reclamo, la gente de los extraditables, sí, lo dije mal, los extraditables, ese coro. Yo no tengo coro, pero no me gustó eso, ustedes saben que no me gustó. Entonces, Don Miguelo dijo que Bad Bunny es el mejor haciendo dembow. Él dijo esto. Ahí está el video. Ahí está, perdón, el gráfico. En esta publicación, saludos para Fernando. Don Miguelo, el mejor dembowcero del mundo, gana el primer Grammy en ese ritmo. Bad Bunny lo etiqueta y dice felicidades con esta foto. Don Miguelo, señores, ha dicho que el mejor dembowcero del mundo es Bad Bunny. Sí, señores, fuerte y contundente mensaje. Están tirando. Ustedes saben que el Alfa y Don Miguelo tienen su situación. Tienen su situación, Alfa y Don Miguelo. En pila de bandera, Don Miguelo le dijo, llené la arena sin regalar tickets. Ustedes saben que DJ Topo, entre otros, estaban hablando de que el Alfa regaló tickets. Nosotros hablamos de eso, que regala tickets porque tiene todo forrado. Pero también nos podemos comparar la arena de la ciudad con el Estadio Olímpico, con el Amfiteatro. Si el Alfa llegando al Amfiteatro, Palacio de los Deportes, Estadio Olímpico, Madison School Garden y muchísimos teatros más. Eso no podemos discutirlo. Eso lo dejamos ahí. Don Miguelo aprecio mucho. Eso es buen tipo, nunca lo he tratado personal, personal, buen tipo, buena persona, tremendo artista. Lo he presentado varias veces, pero ahí no podemos comparar casos de taquilla, de que llené, que no llené. Eso no, eso no está en discusión. En su Instagram, aquí está Don Miguelo, aquí está la publicación, donde no tiene caja de comentarios. No tiene los comentarios habilitados y vamos a ver la estadística de este post. Abajo, capitán, abajo, abajo. Aquí está 40.5, hacen 8 horas. 40,000 likes. ¿Verdad que sé qué dice? Ahí está, miren. Ahí no tiene, vuelvo y repito, caja de comentarios. Están desactivados los comentarios en esta publicación que hace Don Miguelo, diciendo que Bad Bunny es el mejor, el mejor haciendo de Mbou. Lo dijo Miguel Ángel Valerio, Don Miguelo, en este post. Entonces, yo me voy a las, a la history de Don Miguelo, para ver si lo tiene también en su, en su history. Vamos a buscar la historia de Don Miguelo. Hacen 8 horas. Que están anunciando ya del 6 al 30 de noviembre, el USA Tour, el tour para Estados Unidos. Estoy buscando, por aquí, lo que es, ok, mira, aquí está anunciando el, el USA Tour, Don Miguelo. En su historia de, eh, Instagram. Ahora, muchos posts de banderas. Estamos buscando, eh, algo con relación a lo que ha dicho, o lo que ha publicado Don Miguelo, de esto, de Bad Bunny. Que dice, vuelvo y repito, el mejor democero del mundo, gana el primer Grammy en ese ritmo. Los Grammy anunciaron sus, nominados ayer, estuvimos hablando de eso. Bad Bunny tiene muchísimas nominaciones. También, Denny tiene muchísimas nominaciones en los Billboard. En fin, Bad Bunny es un fenómeno. Y el Dembow de Titi me preguntó, fue nominado en premios Grammy. Señores, como artista, como canción urbana del año. Eh, muchísimas nominaciones tienen Bad Bunny. Entonces, yo les dije a ustedes, yo les dije a ustedes, que vamos para el Shorts de YouTube. Eh, YouTube Shorts. O sea, las tendencias de YouTube. Yo me voy a una página exclusiva. Que ahí sí te miren. Aunque aquí tenemos, eh, miren. Aquí tenemos. ¿Qué entonces? Espérate, ¿dónde está? Aquí tenemos, miren eso. Eh, el Trending. Don Miguelo, el Alfa, el Yala. Ahora, ¿cuántas visualizaciones tiene? Eh, lo de... Aquí. La canción de Don Miguelo, vamos a buscarla. Aquí. Ahora sí. Espérate, que me va a salir un anuncio. Me va a salir un anuncio. Sí, yo lo que quiero ver, lo que queremos ver es cuántas visualizaciones tiene. Espérate. Espérate. Yo lo que quiero ver es, son las visualizaciones. Entonces, déjame hacer esto aquí. Espérense ahí, señores, que esto es en vivo. Esto es en vivo. Tiene. Eh... En el 3 lo pongo aquí. Tiene 1.6 millones de views. Dice el número 1 en tendencia. Pero. Pero. Siempre existe un pero. Vámonos. A lo que es el Real Trending. Vamos a ver en qué lugar mundialmente están. Sí. No, esto es sin malo coro. Vamos a chequear el trending de YouTube. En la página, página secreta, eh. Página secreta y no de secreto. Página secreta y no de secreto. Ya lo saben. Eh, para que no. Que no le de un yeyo ahí. Esta mañana estaba en el 39. Y no cae el 39. Estaba en el 39. Lugar número 39. Estaba esta mañana el 39. Y ahora. Ahora déjenme ver en qué lugar está. Esto no es bulto. Esto no es bulto esto. Ahora está. En el lugar 42. Ahí está. 43. Menos 7. Número 10. En República Dominicana. Número 25. En Puerto Rico. Ahí está. Lugar número 43. A nivel mundial. Ahí está. Número 10. En República Dominicana. Número 25. En Puerto Rico. Esa es la real tendencia. La real tendencia. Entonces. Vamos a buscar. Quién está. De Dominicana. Por ahí arriba. Que. Vi algo de Madonna. Y. También. Toquicha. Pero no estamos madonando en Toquicha. Ahora estamos hablando de. De Don Miguel. De los. Estraditables. Que. La tendencia. Lo arroja. El número 43. 42. 43. ¿Cuál? 42. Yo no lo veo. Yo no lo puedo ver. Nada me ve. Aquí. Es que está muy pequeño. Es el número. Muy pequeño. Lugar número 43. En el 43. El trending. De YouTube. No. Oculto. Entonces. Yo lo tengo aquí. Trending. De YouTube. Número 43. 43. To Music. En la aplicación. Aquí. Miren. Aquí. Vamos a explicarle algo. Aquí. Aquí. Espera. Que me dien. Me dien un derecho de autor. Otra vez. No estamos en coro con ellos. No. No estamos en coro con esa gente. Ahí no me. Oh. Jugando con. Oh. Miren. Aquí. Eso está retrasado ya. Está retrasado ya. Se ha mantenido ahí. Número uno. Pero eso cambia. Porque a nivel. De números. Eso cambia. Señores. Ya lo saben. Suscríbanse. Denle me gusta. Comparte. Ayúdanos a seguir creciendo. Capitán RD. Desde Puerto Plata. República Dominicana. Eso fue lo que dijo Don Miguel. Le enseñamos. Le mostramos. Lo que es tendencia. Número 43. A nivel global. En la aplicación de YouTube Music. En las últimas 48 horas. Está en número uno. Posicionado en número uno. Ya arrojó a número 10. Número 25. En Puerto Rico. Esta mañana. Estaban en el número 7. En República Dominicana. Número 15. En Puerto Rico. Y se va desplazando la canción. Así que ya lo saben. Suscríbanse. El Capitán RD.